Todos los jueves ya es habitual desde en vivo, desde la Plaza San Martín, desde este corazón de nuestra ciudad de Salto, en este hermoso día primaveral, como siempre, transmitiendo en vivo y en directo en este mediodía, para compartir con ustedes. Nosotros siempre que pedimos algo y que le pedimos a las autoridades o a quien fuere o el cristiano reza y pide, entre las tres o cuatro cosas esenciales que nosotros pedimos, siempre está el trabajo, es decir, que tengamos trabajo, que tengamos trabajo. Y siempre hay intenciones en la misa, la gente pide, reza, para que no nos falte el trabajo, porque sabemos que el trabajo es nuestra vida. El trabajo, como dice la Biblia en el libro del Génesis, ganarás tu pan con el sudor de tu frente, es decir, que es algo que nosotros, no solo que nos da el dinero o ganamos nuestro pan, sino que además el trabajo nos dignifica. Un santo protector de los trabajadores, San Cayetano, tan popular que conocemos nosotros, le pedimos siempre paz, pan y trabajo, pan y trabajo le pedimos. Es decir, que el trabajo es parte esencial de nuestra vida, insisto, no solo por la remuneración que nosotros tenemos por nuestro trabajo, que nos permite vivir, que nos permite mantener nuestra familia, que nos permite tener una vida honrosa, que nos permite tener una vida decente, educar a los hijos, tener una casa, etcétera. sino que además nos dignifica, porque podríamos no tener el trabajo. El hombre se dignifica, nosotros nos dignificamos trabajando. El trabajo nos hace, nos dignifica. Por eso es tan importante el trabajo. Aquellas personas que no tienen trabajo encuentran, se deprimen, porque saben que no es útil, que no sirve, que no encuentro, nadie me da trabajo, nadie me da empleo. Miren, en la Biblia muchas veces aparece el tema del trabajo, pero quería compartir en este mediodía con ustedes una carta de San Pablo, le escribe a los tesalonicenses, esa comunidad preocupada, y Pablo también en la segunda venida de Cristo, dice prepárense, prepárense para recibir al Señor. Pero además en las cosas prácticas, en la cosa de todos los días. Y le habla del trabajo, San Pablo, a esa comunidad. Le habla del trabajo, ese trabajo que, con cosas muy claras y concretas. Miren lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3. Dice San Pablo, Les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Apartarse de aquel que vive ociosamente, que no le gusta el trabajo, porque, dice San Pablo, por ahí uno corre el riesgo de ser arrastrado también por esa vida ociosa de lo... Llevando una vida contraria a la que nosotros le hemos enseñado. San Pablo mismo se ganaba su pan con su trabajo. Lo dice varias veces en sus cartas, San Pablo, ¿no? Él se ganaba el pan con el sudor de su frente, verdaderamente. Por eso le dice, apártense de esa vida ociosa, ¿no? Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. San Pablo, cuando estábamos entre ustedes no vivíamos como elgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Muy concreto. San Pablo no era él mismo, decía, yo no soy una carga para nadie. Me gano el pan que como con el sudor de mi frente, ¿no? No fuimos una carga para nadie. Y al contrario, trabajábamos duramente día y noche hasta cansarnos, dice, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darle un ejemplo para imitar. Miren qué interesante. ¿Qué está diciendo Pablo? El apóstol, el pastor, el predicador, el que anuncia la palabra, ¿no? Aquel que anuncia la palabra, dice, por el hecho mismo de anunciar la palabra, de llevar la palabra, podía ser que le dieran de comer, que le dieran... Era su trabajo, ¿eh? Dice Pablo, este es mi trabajo, anunciar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios. Teníamos que ganarme el pan con esto, dice Pablo, pero yo, sin embargo, trabajaba con mis propias manos, para no ser una carga para nadie. Pero no sólo eso, sino que, dice Pablo, para que ustedes imiten el ejemplo. Si él, pudiendo no trabajar porque tenía su trabajo ministerial, el trabajo de anunciar la palabra, donde la comunidad debía tenerlo, mantenerlo, por el anuncio de la palabra, él no lo hacía. Para dar un ejemplo y para dar un testimonio a imitar. En aquella ocasión, dice Pablo, les impusimos esta regla. Miren, la regla que San Pablo le puso a esa comunidad de los tesalonicenses. Una regla que nos viene bien a nosotros. La palabra de Dios es siempre actual, así que es también para nosotros hoy. Dice, la regla que dice San Pablo es, el que no quiera trabajar, que no coma. Directamente. No anda con eufemismo, Pablo. Aquel que no quiera trabajar, que no coma. No puede ser una carga para otra persona, porque a mí no me gusta el trabajo, porque es aragán. Dice Pablo, ahora, sin embargo, nos enteramos que algunos de ustedes viven ociosamente no haciendo nada y entrometiéndose en todo. No haciendo nada y entrometiéndose en todo. Generalmente las personas que están muy ocupadas son las que más colaboran y las que más hacen y las que más apoyan y las que más ayudan. Aquellos que no hacen nada, que están todo el día dando vuelta, que están todo el día de gusto, dice San Pablo, y se meten en todo, están en todo. La persona que trabaja, que está ocupada, no tiene el tiempo para ocuparse de las cosas de los demás, de los chismeríos. San Pablo dice, hay gente que no trabaja, y no solo que no trabaja, que es una carga para la comunidad, para la familia, sino que además se mete en todo. Eso tenemos que aprender. Eso tenemos que aprender. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Dice, a estos les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. A los que no hacen nada, San Pablo los exhorta a que hagan algo y que ganen su pan. Pero además dice, en cuanto a ustedes, es decir, a los creyentes, a los que estaban leyendo esa carta, le dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Qué le está diciendo, Pablo? Que a pesar de todo, la caridad tenemos que hacerla. La caridad es ante todo. Pero tratar de que la caridad también hace que yo lo lleve al otro a que se gane su pan. Pero ayudarlo, dice, no se cansen de hacer el bien. Esta palabra de Dios de San Pablo nos ayuda a nosotros a tener otra mirada de las cosas, ¿no? No ser una carga para nadie. Pero no lo consideren como un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano, reprenderlo como un hermano. Vamos a pedirle al Señor, primero, que todos tengan paz, pan y trabajo. Pan y trabajo. Que todos tengan el trabajo. Vamos a pedirle al Señor para que también todos nosotros podamos tener ese trabajo. Que cada familia pueda sostenerla con su trabajo, con su esfuerzo. Que se pueda tener su casa, que pueda tener su salud como corresponde, que pueda tener la educación que corresponde, ganada con el sudor de su frente honradamente, ¿no? Y entendamos y memoricemos la regla de San Pablo. Esta regla le dice, el que no quiere trabajar, que no coma. No puede ser una carga para la comunidad. Nos encontramos el próximo jueves si Dios quiere.